Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Miri y estamos en otro capítulo más del Genshin Impact y el día de hoy quiero avisarles chicos que el sorteo que no se ha hecho o que no se hizo el día 16 fue por una razón de que estuvimos llevando a una persona que llegó de nivel bajo, vale, de Genshin Impact y pues bueno, me lo presentó un compañero y me pidió ayuda que yo lo ayudara. Por esa razón se me fueron los cables y no hicimos el sorteo el día de ayer, así que hoy tampoco lo vamos a hacer lo vamos a hacer el día lunes a las 10 de la noche, aquellos que todavía no se hayan suscrito tienen tiempo para hacerlo el día lunes, no hay otra fecha, tienen hoy todo el día hasta las 12 del día obviamente sería mañana y el día lunes estaríamos haciendo el sorteo a las 10 de la noche en punto apenas iniciar el stream, así que por favor estén pendientes los que vayan a participar y los que aún no se hayan suscrito, pues háganlo. Nos vemos en la próxima. Bye.